El aeropuerto de Cambrai es uno de los más antiguos y el club de vol a voile, o sea de vuelo a vela de Cambrai, CDBC, es uno de los más antiguos y prestigiados de Francia. Incluso aquí el año pasado se organizaron el campeonato francés de vuelo con planeador, planeur o vol a voile. Este aeropuerto fue construido en 1931, utilizado por la Fuerza Aérea Francesa. Durante la Segunda Guerra Mundial, durante la intervención alemana, aquí estuvo un escuadrón de la Luftwaffe. Y en el aeropuerto, si ustedes se distinguen allá, hay un avión de caza como modelo. Después de la Segunda Guerra Mundial, quedó bajo dominio francés nuevamente. Y desde 1950 estuvo aquí un escuadrón de la ANATO, de la Organización del Tratado Atlántico Norte de Utana en Español.